Hola, bienvenido a este tutorial en el que haremos un análisis de llenado en un tanque utilizando un análisis CFD. Vamos a utilizar igual que en los otros tutoriales, dos plataformas diferentes. Utilizaremos Flow Simulation y también Simulia XFlow. Trataré de mostrar las ventajas que tienen o que ofrecen cada una de estas plataformas. Y vamos a comenzar con Flow Simulation. En este caso vamos a utilizar una tecnología que es superficie libre, que está disponible a partir de la versión 2018. Entonces es importante que utilicen esta versión porque en versiones anteriores no va a aparecer. Y bueno, otra cosa que haremos es, vamos a utilizar una simplificación del modelo para hacer el análisis y en los resultados finales vamos a mostrar ya el modelo completo. Les mostraré cómo hacer este tipo de cosas que de hecho lo hago mucho para Simulia XFlow, no para Flow Simulation, aunque es muy conveniente, sobre todo para cuando se tienen ensambles muy complejos. Y ahorita les explico un poco más. Bueno, entonces primero vamos a descargar el modelo. Vamos, igual que en los otros tutoriales, a descargarlo aquí de GrabCAD. Voy aquí en la librería y vamos a buscar el tanque, que puede ser este. Lo podemos buscar como CIP Tank. Entonces me van a aparecer un montón de resultados. Pueden utilizar de hecho cualquiera y más con el procedimiento que les voy a mostrar. Yo por conveniencia voy a utilizar este, que se utiliza para almacenar agua y tiene una capacidad de 3.500 litros. Entonces este viene en un formato STEP, no hay ningún problema. Lo podemos seleccionar, descargar y vamos a guardarlo aquí en esta carpeta donde tengo mis archivos de tutorial de Flow Simulation. Y luego abrimos SOLIDWORKS y lo vamos a importar. Entonces selecciono, está en esta otra carpeta, por acá tenemos este STEP. Si no les aparece el STEP, asegúrense de que aquí en los filtros está todos los archivos o específicamente seleccionen el tipo STEP. Ok, entonces lo selecciono, abro. Y bueno, yo tengo activado el módulo o la tecnología de 3D Interconnect. Por lo tanto, la importación se hace bastante limpia y rápido. No tengo que hacer, de hecho, ningún diagnóstico de importación. Y bueno, aquí lo tenemos. Tenemos el ensamble, respeta toda la estructura, subensambles y piezas. Bueno, normalmente tendría que hacer primero un diagnóstico de importación y luego para hacer un análisis aquí, como es un análisis interno, tendría que verificar todas las uniones entre componentes para asegurarme de que no haya ninguna apertura que no me deje hacer la simulación de fluido. Debe de ser una región completamente cerrada. Y luego para ensambles así muy grandes, pues cuesta trabajo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es modelar manualmente lo que sería el espacio vacío interno y el que vamos a utilizar para el análisis. Y bueno, vamos a mostrar los resultados con todo el tanque completo. Entonces, voy a... Primero voy a hacer la parte de la cavidad. Entonces, lo voy a hacer de la siguiente manera. Aquí, lo primero que voy a hacer es guardar este ensamble. Ya lo tenía guardado aquí, pero pues vamos a guardarlo nuevamente y sobre escribo. Bueno, una vez que está guardado, vamos a hacer esto. Vamos aquí en ensamble, selecciono insertar nueva pieza. Lo voy a poner aquí en el plano alzado. Y como no voy a crear ningún croquis, salgo de la edición de croquis. Continúo con la edición de pieza. Voy a hacer un corte por aquí. Y voy a utilizar esta región así. Ok, selecciono, acepto. Y vamos a hacer esto. Selecciono por acá, le digo seleccionar tangencia. Y tomo más o menos estas regiones. Aquí esta de purga o descarga del tanque, no lo voy a utilizar. Voy a seleccionar esta cara por aquí. A lo mejor esta por acá. Igual y puedo utilizar las otras que tenía de las conexiones para instrumentación u otras. Ahorita simplemente voy a utilizar estas. Y luego voy aquí en superficies y selecciono equidistanciar superficie. Si no lo encuentran aquí, vayan al menú. Está en insertar, superficie, equidistanciar. Y lo que voy a hacer es una copia de estas caras. Entonces le voy a poner a 0 milímetros. Y acepto. Ok. Entonces hicimos solamente... Bueno, le voy a dejar la vista de sección. De hecho me va a servir para mostrar los resultados. Hicimos solamente una superficie representada por las caras internas del tanque. Entonces voy a seleccionar aquí y lo puedo aislar o lo puedo abrir para continuar trabajando con este modelo. Voy a presionar F para ajustarlo a la pantalla. Y lo primero que voy a hacer es... Voy a coser estas superficies porque esta la detectó por separado. Vamos a ver si se puede coser así. Selecciono superficie. Coser. Para unir esta y esta. Activo control de separaciones por si acaso. Y bueno, si se puede unir. Luego voy a tapar todas estas regiones. Que están aquí. Esta de hecho podría seleccionarla y decirle simplemente suprimir. Para eliminar el taladro. Las otras no. Voy a tener que poner superficies planas. O cerrarlos con alguna otra estrategia. Entonces voy a poner primero superficies plana. Voy acá en insertar. Superficie. Selecciono plana. Y tomo esta arista. Esta también. Esta también. Si alguna no me deja seleccionar, por ejemplo, como esta. Es porque no es plana. Entonces tengo que cerrarla con otra estrategia. Voy a seleccionar aquí. Y también por la parte inferior. Esta, esta y nada más. Esta seguramente no me va a dejar. Pero las podemos cerrar con esta otra estrategia. En superficie. Selecciono rellenar. Con condición de contacto. Está bien. Me aseguro de que sea la arista libre. Ahí está. Y voy a aceptar. Voy a repetir este comando. Por lo tanto, simplemente presiono escape. Perdón. Enter en cualquier lado. Presiono enter. Y vamos a poner aquí el límite del parche. En esta arista. Así. Y uno más. Aquí. Ok. Entonces vamos ahora a coser todas estas superficies. Le digo insertar. Perdón. Saliente base. No. Es en superficie. Le digo coser. Selecciono todo. Y le digo fusionar entidades. Como detecta que es una región completamente cerrada. Me da la opción de crear un sólido. Pero ahorita no lo voy a crear. Porque crearía un sólido macizo. Y no es eso lo que yo quiero. Entonces voy aquí en insertar. Saliente base. Dar espesor. Selecciono esto. Y le voy a dar un espesor hacia afuera. No es mucho realmente lo que se necesita. De hecho el tanque no tiene un espesor muy grande. Voy a dejar unos 2 milímetros nada más. Acepto aquí. Y listo. Pero ya tenemos este cuerpo que va a ser el cuerpo que me va a servir para hacer el análisis interno. Es una región completamente cerrada. El tanque completo con el ensamble solamente lo vamos a utilizar para visualizar los resultados. Entonces regreso al ensamble. Y le digo aquí que sí. Lo voy a de hecho a renombrar. Le digo aquí con botón derecho del mouse. Cambiar de nombre a pieza. Le digo cavidad. Así. Y de hecho hasta lo puedo guardar en un archivo externo. De esta manera. Ok. Luego aquí. Este tanque lo voy a ocultar. Si lo oculto. De todos modos Flow Simulation lo va a continuar detectando. Entonces debo de utilizar otra cosa para que no lo tome en cuenta durante el análisis. Vean ahorita les muestro cómo hacerlo. Voy a activar el complemento de Flow Simulation. Y mientras se activa les explico. Esto de hecho es una muy buena estrategia porque pueden utilizar sólidos en alguna parte que no estén tomándose en cuenta para el análisis. Pero sí que me sirvan por ejemplo para capturar algún resultado en esa región. O hacer un refinamiento de malle en esa región. O incluso bueno en el caso de superficie libre. Para especificar una región en donde inicialmente hay un líquido. Entonces voy acá en Flow Simulation. Creo el estudio con el asistente. Otra vez perdón asistente. Digo siguiente. Selecciono sistema internacional. Le digo siguiente. Es un análisis interno. Voy a desactivar esta opción. Y bueno aquí vamos a activar tres cosas. Lo primero como es un análisis de llenado pues necesito hacer aquí activar superficie libre. Si activo superficie libre me dice que debe de ser transitorio. Por lo tanto se activa dependencia del tiempo. Y además pues quiero tomar en cuenta la gravedad. No porque para simular bien cómo es que cae el agua por pura gravedad. Gravedad. Y pongo aquí 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Menos en el eje Y. Ok. Le digo siguiente. Pongo los dos fluidos que va a haber. Está agua. Y también está el aire. Activo en ambos. Fluido de Fall. Digo siguiente. Rugosidad no la cambio. Aquí en concentración nada más me aseguro. De que inicialmente todo sea aire. Ok. Acepto. Y aquí va a tener problemas para detectar el dominio computacional. La región cerrada. Y por eso de hecho es que les digo que a veces conviene hacer esta estrategia. Porque luego puede tener un ensamble muy muy grande de una red de tuberías. Con muchos accesorios. Muchos elementos. Codos. Coples. T's. Y's. Etcétera. Entonces tiene uno que ir revisando de componente por componente. De que no hay una apertura. Si es que quiere hacer un análisis interno. Y a veces eso lleva mucho más tiempo. Que simplemente mejor crear la región cerrada. En donde se va a hacer el análisis. Entonces aquí me dice que falló la detección de. Del volumen de fluido. Y me da la opción de utilizar una herramienta de comprobación. Le digo que no. Y que hacemos. Bueno. Acá. Para decirle que no tome en cuenta el ensamble. Selecciono aquí en input data. Con botón derecho del mouse. Y activo component control. Y vean acá. Desactivo este. Ok. Entonces ya con esto le digo. Que este ensamble. O que estos componentes. No los tome en cuenta en el análisis. Que haga de cuenta como que. Si no existieran. No. Yo los puedo seguir viendo. Pero. Pero el software no los va a tomar en cuenta. Para nada. Entonces. Una vez que lo desactive. Voy aquí con botón derecho del mouse. Le digo reconstruir. Y aquí en el dominio computacional. Le digo con botón derecho del mouse. Editar definición. Y le digo reset. Entonces ahora si detecta. Apropiadamente. Correctamente. El. Espacio interno de esta pieza. Y esto va a ser. El dominio computacional. Ok. Y bueno. Como ya lo detectó correctamente. Ya no lo tengo que seguir viendo. Lo digo aquí con botón derecho del mouse. Ocultar. De hecho tampoco el sistema de coordenadas. No me gusta verlo. Digo que lo oculte. Bueno. Vamos aquí. En boundary condition. Con botón derecho del mouse. Le digo insertar condición de frontera. Debo de saber. Cuál sería la región de entrada. No. Yo ahorita voy a utilizar. A lo mejor. Esta. Como. Como entrada. Quizá no lo es. O sea. Ahorita estoy. Simplemente suponiendo. Que a lo mejor. Entra por aquí. El fluido. El agua. Le voy a poner. Este. Lo voy a poner como flujo másico. Inlet más flow. Y vamos a poner. Medio kilogramo por segundo. Y le voy a decir acá. En concentración de substancia. Que esto. Aquí entra. Agua. Es completamente agua. Lo que entra por aquí. Ok. Mantengo esto visible. Con la tachuela. Acepto. Y vamos a suponer. A lo mejor. En esta cara de aquí. Y a lo mejor. En esta cara. Cara de por acá. Que también. A lo mejor. Hay algún instrumento. U otra tubería. Esto. Estaría abierto. A una condición. Ambiente. Con concentración de substancia. Esto es. Completamente aire. No debe de haber una salida. Si no. Pues no puede entrar el aire. Estaría. Perdón. No puede entrar el agua. Estaría. Presionando. Y presurizando. El aire que aquí contiene. Entonces acepto aquí. Y salgo. Y luego debo. Especificar los goals. Voy aquí en goals. Con botón derecho del mouse. Le digo. Insert global goal. Y vamos a poner unos goals adecuados. Que esté midiendo. La masa de aire y de agua. Y las fracciones de. Masa de aire y agua. Y además. Volumétrico. Y nada más. Bueno. Acá. Como quiero guardar. Los resultados. Transitorios. Para poder verlos rápidamente. Voy aquí. En input data. Con botón derecho del mouse. Le digo. Calculation control options. En el tiempo físico. Le dejamos un segundo. Vamos a cambiarlo. Para que simule unos 15 segundos. Refinamiento. Nada. Solución. Pues vamos a dejarle el paso de tiempo. En automático. Y en saving. Vamos a ponerle aquí. Que guarde de forma periódica. Este es el que es importante. Para ver los resultados. Así como lo mostraré. Activo aquí periodic. Doy clic acá. Y le digo. Cuáles son los parámetros. Que quiero estar guardando. De forma periódica. Espero que despliegue. Ok. Ahí está. Selecciono estos. Aquí. Inmissible air. Inmissible water. Y. Fracción de masa de aire. De agua. Y también. Fracción volumétrica de aire. Y de agua. Acepto. Acepto acá. Y listo. Bueno. Tendría yo. Que hacer. A lo mejor. Un refinamiento. De malla. Sobre todo. Para este tipo de análisis. Es importante. Para. Obtener resultados. Bien precisos. Y además gráficas. Que se vean mejor. Sin embargo. Pues como esto es un tutorial. Pues no lo vamos a hacer. Porque si no. Me llevaría mucho más tiempo. Procesarlo. Entonces. Voy a seleccionar aquí. Con botón derecho del mouse. Y le digo. Run. Soluciono. Creo un nuevo cálculo. Que haga la malla. Solucione. En esta computadora. Utilizando todos los cores. Y que guarde los resultados. Le digo. Run. Y yo esperaría. Que no tarde mucho tiempo. Vamos a ver. Nos podemos dar cuenta. Rápidamente aquí. La cantidad de. De celdas. Que se generan. Ahorita son. 6100. Entonces. No son muchas. Me pone aquí. Que el tiempo de cálculo. Que. Que hace falta. Es. 4 minutos. Entonces. No es mucho. De hecho. Espero que baje. Bastante rápido. Ahorita aquí. Va avanzando bien. Pero bueno. Para no. Estar viendo. Solamente. Como. Como avanza el tiempo. Voy a pausar el video. Y ahorita continuamos. Bueno. Vamos a continuar aquí. Con el tutorial. Ahorita todavía. No ha terminado. De hecho. Lleva aproximadamente. 7 segundos. De. De tiempo físico. El. El tiempo de cálculo. Ahorita lleva 6 minutos. Pero no hay ningún problema. Podemos cerrar aquí. Y guardar los resultados. Aquí es importante decirle. Que si. Quiero guardar los resultados. Para poder verlos. De hecho. Pueden continuar el procesamiento. Digo. En caso de que lo detengan. Pueden decirle aquí. Nuevamente. Errón. Y continuar el cálculo. Incluso. Podrían hasta ajustar. El paso de tiempo. Para que sea un poco mayor. O menor. Dependiendo de como lo vayan viendo. Y bueno. Para la visualización. De los resultados. Podría verlos así. Pero a lo mejor. Se vería un poco simple. El tanque. Entonces. Lo que vamos a hacer es. Me voy a regresar para acá. Selecciono la cavidad. Y lo oculto. Y selecciono el tanque. Y lo muestro. Entonces. Ahí está el tanque completo. Con todos sus accesorios. Incluso. Lo podría poner transparente. Pero ahorita vamos a dejarlo así. Con la vista de sección. Y voy acá. Y selecciono. Bueno. Hay varias gráficas. Que se pueden crear. Lo primero que voy a hacer. Es aquí. Ponerle. Con botón derecho del mouse. El Transition Explorer. Para ver los resultados transitorios. Y vamos aquí. En Cut Plot. Con botón derecho del mouse. Inserto una gráfica. En el plano alzado. Y vamos a decirle. Que me muestre. La fracción de masa de agua. Entonces. Acepto. Y ahí está. Y lo podemos ver. Así. Si le pongo aquí. Entonces. Podría ir viendo. Cómo. Cómo se va llenando. Este tanque. Tomen en cuenta. El 1%. Me indica. Que es. 100% agua. ¿No? Entonces. En esta parte. A lo mejor. Me detecta así. Porque sería. Pues. La zona. En donde estaría salpicando. Otra forma de verlo. Bueno. Podemos cambiarle aquí. De hecho. En internet. Pueden encontrar. Por parte de Solidworks Corporativo. Que este tipo de gráficas. Las muestra de varias maneras. Una de ellas es. Le doy doble clic acá. Y cambio aquí los colores. Por ejemplo. Uno que utilizan. Para. Para este tipo de gráfico. Es. Con. Este tipo de visualización. Así. Y. Igual le ponen aquí. Play. Y pues ya se ve. Cómo se estaría llenando. Ok. Vamos a darle nuevamente. Doble clic. Puedo utilizar. A mí me gusta. Por ejemplo. Con este azul. Y ya se. Se ve de esta manera. Ok. Bueno. Otro. Otro resultado. Que podemos ver. Aquí en. Surfplace Plot. También para verlo. Utilizan. Perdón. Es en. Isosurface. Lo hacen así. Miren. Aquí. Le voy a decir. Que me muestre. Velocidad. La velocidad máxima. Son 2.5. Metros por segundo. Lo voy a cambiar. Le voy a poner. Un metro por segundo. Y la apariencia. Que sea. Con la fracción. De masa de agua. Entonces le digo. Vista preliminar. Para que lo calcule. Y esto. Lo que va a hacer. Es una superficie. En donde me muestre. Únicamente. Los valores. De velocidad. De un metro. Por. Por segundo. Y esto se va a ver. Precisamente. Como si fuera. La superficie libre. Llevo un poco más. De tiempo de cálculo. Sobre todo. Si el modelo. Es. Bastante complejo. O si utilizaron. Una malla. Muy fina. Con. Una gran cantidad. De elementos. Y más. Ahorita. Que estamos utilizando. Resultados transitorios. Porque está calculando. Para todo. El tiempo. Entonces aquí. Le podría decir. Aquí aceptar. Y vamos a ver esto. Aquí. Miren. Lo voy a regresar acá. Así. Y lo podríamos ver. Bueno de hecho. No. No aparece. Porque. Esto. No lo estoy mostrando. Ok. Entonces acá. Digo play. Bueno. Parece que le cuesta. Trabajo. Procesarlo. En tiempo. Real. Vamos a ver. Podría decirle aquí. Bueno. Así. Ahí está. Ok. Entonces ahí lo podríamos ver. Como si fuera una superficie libre. Transición en el tiempo. Ok. Es. Es otra manera en que. Muestran los resultados. Mucho. En. Internet. Pueden ajustar aquí. El. El valor de la velocidad. Si le ponen menor velocidad. Pues a lo mejor se va a ver. Mucho más grande la. La superficie. Si le ponen más velocidad. Se va. Se va a ver menos. Y bueno. Este. Hay mucho más que podríamos ver. De superficie libre. Sin embargo. No quiero hacer este. Tutorial. Mucho. Muy largo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya vimos cómo utilizar la tecnología de superficie libre en Flow Simulation. Y en otro análisis vamos a hacer este mismo análisis de llenado en este mismo tanque utilizando Simulia Xflow. Gracias. Gracias. Vamos.